Música ¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar? Bueno, me siento feliz, me siento orgulloso en todo Normalmente yo tengo 5 o 6 años entrenando Pero mi preparación solamente lo preparo por un mes En un mes preparando todo ¿Cuál ha sido la dieta que has estado siguiendo durante estos días? Yo empiezo a hacer mi dieta solamente pollo, carne, pescado y verduras Kenny, cuéntanos acerca de tu participación el día de hoy Bueno, hemos venido acá con el Team Reves a participar Y a representar la categoría silla de ruedas Bueno, en esta etapa de definición La dieta es más estricta Tenemos una dieta cero carbohidratos El deporte siempre nos da salud Nos da vitalidad y también un buen estado de ánimo Entonces, a raíz de mi accidente en el 2007 En el terremoto de Pisco Yo quedé en silla de ruedas Y opté por dedicarme al deporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes por haber ganado el premio absoluto hoy? Muy contento, muy contento La verdad es la primera vez que gano una competencia así Y así para adelante, nomás para las siguientes competencias Es un proceso, ¿no? Que lo vengo haciendo mes a mes Y acá prepararme para el selectivo Acerca de tu dieta, ¿cómo ha sido esta? Ah, no, es muy estricta Todos los días hago dieta Así se fue de temporada tratando de mejorar cada día La dieta es todo para poder progresar en este deporte Y por último, ¿cuáles son tus próximos proyectos a partir de hoy? Tratar de salir al extranjero para competir Es mi mayor objetivo Para poder competir con otros atletas internacionales ¡Suscríbete al canal!